¡Suscríbete al canal! 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 si fuera hoy las elecciones por quién votaría vamos a seguir si fuera hoy las elecciones porque si fuera hoy las elecciones hermano porque votaría el mar y fuera de la elección por nadie ninguno sirven ningún si fuera hoy las elecciones por quien votaría leonel luís o abel leonel si fuera hoy las elecciones porque votaría leonel usted vota coño si fuera hoy las elecciones porque en tu votaría abinabel si fuera hoy las elecciones porque usted votaría abinabel no dame una si fuera hoy las elecciones porque votaría leonel coño qué mujer que está buena coño ya esto será las piernas con esos granazos si fuera hoy las elecciones papá porque votaría seguimos con esta super encuesta popular si fuera hoy las elecciones porque votaría por ninguno a los dos si fuera hoy las elecciones porque votaría luís leonel u abel si fuera hoy las elecciones porque votaría por cristo amén si fuera hoy las elecciones porque votaría leonel fernández y fuera hoy las elecciones porque votaría yo no voto así que que si fuera hoy las elecciones apuesta la punida si fuera hoy las elecciones para jesús que es mi salvador el único si fuera hoy las elecciones porque votaría leonel fernández amigos televidentes hemos terminado por el día de hoy esta encuesta la primera parte que hicimos esta extensa que la vamos a pasar en dos ocasiones hemos demostrado el por qué nosotros trabajamos honestamente pero sobre todo el gran cariño de este pueblo estuvimos en la terraza no tengo el nombre ahora mismo una buena comida de verdad que me siento feliz de compartir con tantos azuanos no sabía el cariño que este pueblo me tiene gracias a dios primero hay que ser humilde gracias en la entrada a un negocio una terraza de comida muy buena y recordarle que el pantalón magneto es el pantalón del futuro y del presente más neto hay que recordar que mañana estamos desde otro punto de la estamos en baní mañana estamos en baní con esta encuesta popular soy fuera las presidenciales por quien votaría hay que especificar y debo decir esto con responsabilidad nosotros no editamos encuestas sólo pegamos clic para que sepan lo que saben de edición están viendo ahí nadie cualquier persona en asua que entienda que se le pagó que si se le incentivó puede denunciar lo verdad o publicarlo por aquí nadie ha podido enfrentarme nadie ha podido decir otra cosa de lo que nosotros hacemos gracias a dios gracias a mi equipo de trabajo ayer en barahona hoy estamos en asua mañana estamos en baní el domingo estamos en san pedro el domingo en la tarde más tarde estamos en la romana y así sucesivamente hasta llegar hay güey dije que es primero vamos con los municipios cabeceras de cada provincia y luego vamos a los municipios dios bendiga al pueblo dominicano cuide a su madre cuide a su padre a la señora de la terraza que la vi se pareció a esperanza mi madre tiene una nevera en nombre del plan social es para que ustedes sepan que nosotros porque somos diferentes por eso nos sigue la gente ahora rumbo a baní y